Bueno, venimos con el Comité Ejecutivo Nacional a reunirnos con la militancia, con las estructuras de organización, las estructuras electorales, y bueno, pues es parte del trabajo político que viene desarrollando el partido a nivel nacional, a nivel estatal y con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Están aquí los candidatos? Sí, están presentes, están presentes las estructuras, todo el trabajo que se viene haciendo al interior del partido en términos de organización, el tema electoral, el tema de movilización, es una reunión de trabajo, es una reunión interna. ¿Es cerrada, digamos, no ayer? Sí, claro, es una reunión como lo marca la propia ley, es una reunión del propio partido, y una vez que ya tengamos los tiempos oficiales por parte del Instituto Estatal Electoral, se estará dando arranque a las campañas. Como ya se dio ayer en el municipio de Puebla, con la presencia del presidente nacional César Camacho Quirós. ¿Va a faltar que entreguen los candidatos para que puedan ser candidatos? Sí, por supuesto, somos el partido de la legalidad y en ese sentido estamos en espera de que el Instituto Estatal Electoral entregue las constancias, los dictámenes, pues para que con base en eso podamos arrancar campañas. ¿Y en el caso de aquí de Zacapoco hay un candidato? Por supuesto, tenemos candidato, tenemos unidad, tenemos sumados a muchos de los grupos, y eso pues nos anima porque tenemos un PRI fuerte, un PRI que se viene a fortalecer con el trabajo de organización interna, y lo más importante, que lo que queremos es seguir en contacto con los ciudadanos de Zacapuastla, para generar condiciones de confianza, y que a los cafeticultores, a los campesinos, a los pequeños productores, a todos, a todos los serranos, pues les vaya bien con el PRI de la mano con Enrique Peña Nieto. Eso es lo que nos interesa a los PRIistas en el Estado de Puebla. Sí, lo veo con el presidente municipal, porque él ha comentado, siendo PRIista, que no va a pedir el voto por ningún candidato. Bueno, nosotros respetamos, la verdad es que el PRI va más allá de una sola personalidad, él ha fijado su posición muy clara, no nos preocupa, más bien nos ocupa el acercarnos a los PRIistas de siempre, a los PRIistas leales, a los PRIistas disciplinados, y sobre todo, pues a la gente de Zacapuastla. ¿Está trabajando con la operación ahí para...? Por supuesto, tenemos a muchos aspirantes que están más que sumados a nuestro candidato, a Daniel Toral, que estamos en espera de su ratificación por parte del Instituto Estatal Electoral para comenzar campaña. No, nosotros estamos en términos de los estatutos, en términos de lo que marcan las propias leyes electorales, y eso es lo que nos anima, estar cumpliendo la ley, pero además muy cerca de los ciudadanos. ¿Respecto a la impugnación que presentó María Teresa Betancur también? ¿Respecto a la candidatura de Daniel Toral? Pues hasta ahorita no hemos sido notificados de ninguna instancia, y eso nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien, y sobre todo, insisto, generando muchas condiciones de unidad en el prismo de aquí de Zacapuastla, pero sobre todo de cercanía con los ciudadanos. No, no, y hasta ahorita lo que nos ha informado lo hemos ido acatando en los términos que nos ha dicho. ¿Más en Coetzalán, por parte de Mariela Mora Guidova? Hemos platicado con ella, sabemos que manifestó su propio derecho, nosotros estamos en espera de que los derechos que ella decide ejercer, pues los estemos solventando de acuerdo a lo que las propias autoridades electorales nos vayan determinando. ¿Cómo van a enganar la elección? Por supuesto que sí, hay condiciones, tenemos presidente de la república, tenemos militancia, tenemos candidatos aquí en Zacapuastla, en la Sierra Norte, y eso es lo que vamos a estar fortaleciendo en las próximas visitas. Ahorita, pues insisto, es una reunión de trabajo, en donde venimos a darle apoyo y organización al trabajo interno de los pristas aquí en Zacapuastla. Ahorita, pues insisto, es una reunión de trabajo interno de los pristas aquí en Zacapuastla. Ahorita, pues insisto, es una reunión de trabajo interno de los pristas aquí en Zacapuastla.